Solo naranjas por mil ocho días comió esta señora. Ella quedó como si fuera 20 años más joven. Los fuegos digestivos, si estos fuegos tienen que arder con la mayor efectividad, la fruta es definitivamente lo mejor. La fruta puede hacerle cosas milagrosas al cuerpo. Uno puede volverse muy, muy vivo y activo. Tu cerebro funciona mejor. Ecológicamente es lo más sensato. ¿Es una dieta predominante de frutas solo para alguien que hace ciertos tipos de sadhana? ¿O también está bien para las personas en situaciones regulares que implican trabajo, familia o mucha actividad física? En cualquier máquina o en cualquier tipo de combustible que utilicemos. La eficacia del combustible esencialmente está en lo fácil que se quema. Porque el tipo de gasolina que usas para los automóviles es una cosa. Lo que usas en los tractores es de una manera. Lo que usas en un coche rápido es de otra manera. Lo que usas en un avión es de otra manera, esencialmente. ¿Cuán fácil se quema? ¿Has visto en las gasolinerías los niveles de óctanos? Bueno, cuando montábamos motocicletas, pagaríamos tres veces y compraríamos de 100 óctanos. Porque al ponerse en óctanos, de repente la motocicleta funciona de una manera que otras no pueden. Así que, tú lo sabes muy bien. El alimento más fácil de digerir es la fruta. Digestión significa yataracni, los fuegos digestivos como se les conoce. Si estos fuegos tienen que arder con la mayor efectividad, la fruta es definitivamente lo mejor. Solo aquellas personas que disfrutan de la inercia, eso significa que disfrutan de que una parte de ellos esté muerta. No pienses que es un chiste. Mucha gente lo hace. Mucha gente disfruta del letargo y la inercia desafortunadamente. Eso significa que de alguna manera la vida no los ha tocado. Así que, dormir, intoxicarse, comer en exceso y simplemente echarse allí, se siente mejor que estar vivo y activo y dinámico en la propia vida. Así que, solo para tal persona, la fruta puede ser un problema, porque te mantendrá alerta y despierto. No te mantiene intoxicado, a menos que se fermente, por supuesto. Así que, tiene esa cualidad también. Solo tienes que esperar. Uno puede conocer un sentido extremo de alegría e intoxicación y un placer profundo a partir de los niveles elevados de conciencia también. Pero ahora la pregunta es, ¿puedo ser normal y comer fruta? ¿O puedo comer fruta y seguir siendo normal? Ah, ya sabes, incluso Adán empezó con una fruta. Así que, cuando decimos fruta, debemos entender, la fruta es un aspecto que la propia naturaleza pretende que sea alimento, en el sentido. La mayoría de las frutas, que encuentras, digamos, un mango o una manzana. Siendo el mes de mayo, me niego a hablar de manzanas, hablaré de mangos. La semilla es la parte importante del mango. La pulpa es solo para traer, es un anzuelo. Para que los animales y los pájaros vayan por esto y lleven la semilla a algún lugar lejano y la dejen caer. Creo que para esta pregunta, la respuesta simple está en tu práctica general de la vida misma. Supón que estás enfermo en un hospital, digamos. Estás en una cama de hospital. Nadie te trae biryani de pollo, ¿no es así? Te traerán frutas. Porque incluso tus amigos y familiares entienden que está bien por comer todo eso, te enfermaste. Al menos ahora come con sensatez. Ese es el mensaje. Entonces la fruta puede hacerle cosas milagrosas al cuerpo. El consumo suficiente de fruta puede hacerle grandes cosas al sistema. Uno puede volverse muy, muy vivo y activo. No importa cuál sea tu estilo de vida. Pero si haces un tipo de trabajo muy humilde, digamos que está cavando afuera todos los días físicamente, no con una máquina, sino que físicamente estás cavando y haciendo un trabajo muy duro, entonces puedes encontrar que cada dos horas tienes hambre debido a la fruta. Porque solo puedes comer un cierto volumen, pero se digiere tan rápidamente que puedes sentirte con el estómago vacío. Hasta que llegues a un cierto nivel de conciencia en el que eres capaz de tener el estómago vacío y seguir con energía. Porque el hambre es como si te quedaras sin energía, es como si te quedaras sin batería, por eso necesitas comer. Pero hoy en día mucha gente, o la mayoría de la gente, diría yo, cuando sienten un poco vacío el estómago, sienten ganas de comer. Para salir de esto necesitas un poquito de conciencia, que tienes el estómago vacío, pero aún así estás bien, porque tienes energía. Cuando tu energía empieza a decaer, comes. Así que si haces una dieta de solo fruta, puede que tengas que, o pasar un poco más de tiempo a la hora de comer y comer despacio para que ingieras suficiente fruta, porque con poca fruta te sentirás lleno porque generalmente es dulce. Así que hay que esperar y comer despacio. También hay un reloj biológico dentro de nosotros que, digamos, tu comida normal, la comida cocinada, tardabas 10, 12 minutos en comerla. Incluso si comes fruta, para cuando llegas a los 10, 12 minutos, tu cuerpo dice que has comido suficiente. Así que tienes que conscientemente comer más. ¿Por qué te está midiendo el tiempo? No está mirando la saciedad, solo te está midiendo el tiempo. Cuando esos 10, 12 minutos han pasado, sientes que estás lleno. Así que hay que ir más allá y consumir lo suficiente. Pero si haces una dieta de solo frutas y físicamente eres muy activo, es importante que quizás hagas tres comidas al día y la mayoría de ustedes puede que ya lo estén haciendo. Así que tres veces al día, si duermes seis horas u ocho horas o lo que sea, durante las horas restantes, de 16 a 18 horas, comer tres veces es más que suficiente si estás comiendo fruta. Pero el estómago se sentirá vacío a las dos horas. Así que debes acostumbrarte a aguantar con mucha energía, pero con el estómago vacío. Este es el momento en que tu cerebro funciona mejor. Este es el momento en el que como ser humano tú funcionas mejor. Será bueno para ti. Así que si quieres utilizar tu energía cerebral y también hacer actividad física, funcionará perfectamente bien. Pero la fruta que consigues en el mercado hoy en día no sabemos de qué está llena. Eso es un poco problemático porque yo claramente he notado esto. El tipo de frutas del campo que solíamos comer cuando éramos jóvenes y hoy en día las frutas cultivadas en las granjas que nos llegan, incluso en la India, es decir, aquí es otra cosa diferente por completo. Ah, incluso en la India, no son lo mismo. Son mucho más grandes, más redondas, con mejor apariencia, pero esto es como el botox. Esto no funciona. Yo puedo claramente sentir no es el mismo nivel de fuerza y vitalidad simplemente porque están hechas para el mercado, no para las personas. Estas frutas están hechas esencialmente para el mercado. Esto no significa que sean totalmente un desperdicio, pero no tienen los mismos nutrientes que solían tener. Así que es posible que tengamos que fortificarlas con alguna cantidad de otros alimentos. Debemos revisar y ver a qué tipo de frutas estás expuesto. y por temporada hay variedad de frutas. Es muy increíble que el tipo de frutas que produce la tierra en una época determinada es la más adecuada para el sistema. Hay muchos estudios sobre esto. ¿Cómo para esas estaciones cuando hay frío, cuando hace calor, cuando la humedad es muy alta, sale el tipo de fruta adecuada de la tierra? Si estás comiendo de esa zona, pero ahora comes fruta que viene de Nueva Zelanda, esto es otro asunto. Si estás comiendo de la tierra que te rodea, verás que el tipo correcto de fruta te llega en la temporada adecuada. Es lo mejor para comer en ese momento. Sobre todo, ecológicamente es una forma muy sensata de comer. Ahora mismo estamos lanzando una campaña para que todo el mundo se vuelva al menos un 30% frutal. Es decir, que al menos un 30% de tu dieta debería ser fruta. Porque si el 30% de tu comida proviene de los árboles, no de la tierra y de los cultivos arados, ecológicamente hará una enorme diferencia para el mundo. Y si estás tratando de cambiar de comer carne asada pesada a frutas, entonces puedes encontrar que es como si no hubieras comido nada porque estás acostumbrado a ser tirado hacia la tierra al comer comida muy pesada. Quiero que entiendas esto. De todos modos serás arrastrado a la tierra. Esa es la naturaleza, ¿de acuerdo? Pero ahora mismo, lo que se llama vida es que saltamos de ella como si no perteneciéramos. Que volamos de tal manera que no parece que estuviéramos hechos de tierra. Incluso el pájaro que vuela está hecho de tierra, pero cuando remonta vuelo ahí arriba no parece tierra. Así que toda vida, cuando brota, no debe parecer tierra, pero nosotros somos de la tierra. Pero si queremos brotar, el combustible que consumimos, el combustible que ponemos en el sistema, debe ser aquel que arde rápido y muy fácilmente inflamable. Lo que es fácilmente inflamable es el mejor alimento en nuestro estómago, sin duda. La fruta es lo que se quema más rápido. Así que esto significa la menor cantidad de residuos, la menor cantidad de carga en el sistema, la menor cantidad de estrés en el sistema. Así que definitivamente hará una enorme diferencia. Conocí a alguien que comió durante mil ocho días de solo una fruta. Esta persona comía naranja. Solo naranjas durante mil ocho días comió esta señora. Estaba llena de dolencias cuando empezó. Era diabética, tenía la tensión alta y no sé, me mencionaron una lista de problemas que tenía. Ah, tiroides, problemas muy serios de tiroides, sobrepeso. En mil ocho días quedó como si tuviera 20 años menos. Y llena de vitalidad, todas las dolencias desaparecieron totalmente. Esta es una sola persona, es lo que digo. Por favor, no te pongas a comer solo naranjas. Nos vamos a quedar sin naranjas. O al menos múdate a Florida. Sí, la fruta hará una maravillosa diferencia, especialmente en el mundo de hoy. Es muy importante porque valoramos a un ser humano en las áreas de trabajo, digo. Valoramos a un ser humano por su poder cerebral, no por su poder muscular. A menos que estés en la lucha libre o cualquier locura. ¿De acuerdo? Así que, para esto, la fruta marcará una gran diferencia, con seguridad y ecológicamente, es lo más sensato, entre la fruta y la carne. Para que una persona sobreviva, digamos que tiene que sobrevivir con solo carne. Entonces, el cálculo aproximado es que necesitaremos 15,000 litros de agua para producir carne para una persona durante un año. Si empiezas una dieta de frutas, necesitaremos 300 litros de agua. Deberías hacerla. Todos los ríos fluirán de nuevo. Todos los ríos fluirán de nuevo con Dios. ¡Vamos! Todos los ríos fluirán de nuevo. Gracias.